¡Mariana Cevane! Le vas a abrir ocho conciertos a Juan Gabriel. Para mí era la tumba de mi carrera. Yo llegué con mi mamá y le dije, me quiero, pero las boobies, mamá. Yo tenía poquito y yo quería tetas. Yo ando igual. Llegó Adolfo Ángel a mi vida y me dijo, ay, señorita, es que cuando sonríes, todo se ilumina. Ahí mi mente dijo, ya vale, madres. ¿Cómo te enteraste que te estaban cuerneando? Pues porque uno se da cuenta. Empiezas a ver lo raro a él. Pues después de ti, Luis Miguel, es que no entiendo cómo una mujer como tú pudiste estar con el temerario. Le dije, ay, mira, cálmate. Sí, la Mariah canta muy bonito, pero también fue mucama de un hotel. Entonces, no mames. No mames. ¿Tuviste un problema de salud serio? El doctor me dijo, hay que quitarlo ya porque está a punto de hacerse un cáncer. Y está muy pegado a tus cuerdas, Mariana. Entonces yo ahí fue como, Dios, no, por favor. Gracias. 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 Gracias.